Hola a todo el mundo, aquí en Simperal os tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Not Enough Items, es decir, el Ney, por fin se ha actualizado para Minecraft 1.7.2, ya me lo dijisteis el otro día algunos, así que muchas gracias por el aviso, y aquí tenéis la review. Como es un mod que considero fundamental e indispensable para jugar a Minecraft, vuelvo a hacer una review de él, así que nada, rápidamente vamos a ver en qué consiste el mod, y luego os enseñaré a instalarlo y os dejaré la página para que os lo descarguéis. Este mod, el Not Enough Items, o el Ney, como lo queráis llamar, nos va a permitir una serie de cosas, como por ejemplo ver todos los crafteos de los objetos de Minecraft, tanto del Minecraft normal como de los mods, y además nos va a permitir otras ventajas, como poder modificar el tiempo cuando queramos, cambiar de creativo a survival rápidamente, hacer que llueva, curarnos, o incluso poner aquí diferentes atajos con ciertos elementos guardados, para cargar y cargarlos rápidamente, así que vamos a empezar. Como veis tenemos aquí estos botones arriba a la izquierda, con el que vamos a poder cambiar diferentes cosas, como os estoy diciendo, podemos activar o desactivar la lluvia, veis, ahora mismo se podría llover, la podríamos volver a desactivar, podríamos también activar aquí el creativo, hay tres, por defecto hay tres opciones, el creativo, el creativo aumentado, que va a ser este, con un plus, y si lo quitamos volvemos a aventura, vale, veis que me he hecho daño, y si lo quitamos nos dejaría en survival normal, veis que ahora estamos en survival normal, muy bien, como ahora me he hecho daño podríamos curarnos también, heal the player, así que bueno, vamos a ponernos en el creativo avanzado, tendríamos también para recoger, esto es un imán, para recoger los objetos del suelo, vamos a poner, vamos a tirar por ejemplo, no sé, vamos a lanzar aquí unos objetos, y si le damos aquí, veis que automáticamente vienen hacia nosotros, vamos a lanzarlos otra vez, veis, y si nos acercamos, automáticamente los recogemos, muy bien, vamos a poder cambiar la hora del día, con este botón, ahora mismo, amanecer, mediodía, esto sería empezando a anochecer, atardeciendo, y esto sería ya medianoche, vale, muy bien, que más opciones tenemos, la de curarnos, que otras opciones tenemos, pues estas de aquí, que va a ser para guardar inventarios, vamos a suponer que tenemos estos objetos, por ejemplo, porque los vamos a usar para alguna cosa, y queremos guardarlos, le damos aquí, y los tendríamos guardados, si ahora por lo que sea, nos quitamos todos estos objetos, vamos a quitarnoslos, vale, hacemos así, veis, no tenemos nada, si le diéramos aquí a cargar, automáticamente volveríamos a tener estos objetos aquí puestos, vale, así que va a ser muy útil para hacer diferentes combinaciones, si queremos tener rápidamente objetos aquí en la parte del inventario, vale, en la parte de las teclas, van a estar muy bien, si los queremos borrar, simplemente le damos a la X, y se borra esa configuración, muy bien, que queremos ver los crafteos de los objetos, tenemos que darle a la letra R, pero bueno, antes de nada, vamos a venirnos aquí a opciones, estas son las opciones del NEI, y antes de ver las opciones, podemos activar o desactivarlo, el NEI, si le damos a la letra O, veis que se nos quita de aquí para que no nos moleste, si le volvemos a dar a la letra O, nos aparece, muy bien, nos vamos a venir a opciones y tenemos estas otras pestañas de aquí, las más interesantes son esta de inventario, si le hacemos clic izquierdo, podemos también activarlo o desactivarlo desde aquí, veis, disable o enable, podemos elegir el modo, en este sería cheat, que quiere decir, que los objetos que hagamos, cuando hagamos aquí clic izquierdo, nos los va a dar al inventario, también tenemos el modo receta, en el que únicamente nos va a dar los crafteos de los objetos, vale, pero no nos va a dar esos objetos, así que este es el modo ideal para jugar en survival, podremos ver todos los crafteos, pero no podremos hacer trampas cogiendo esos objetos, y por último tendríamos el modo utilidad, vale, que nos va a añadir estos pequeños, va a ser un modo receta, pero además nos va a poner algunos de estos botones que le podemos decir aquí, como veis, algunos están activados, pero podríamos activarlos con clic izquierdo, y si hacemos clic derecho, los podríamos desactivar, veis que pone utilities, va a ser para este modo, veis, hacemos clic izquierdo o clic derecho para quitarlos, muy bien, en modos de juego, vamos a, está por defecto estos tres que os he dicho, el creativo, el creativo plus y el adventure, si los queremos quitar, clic derecho, si los queremos poner otra vez, clic izquierdo, a mi por defecto, me vale contener el creativo y el normal, luego esto va a ser simplemente para el estilo y para mostrar las ideas y los perfiles, vale, no tiene mucha más utilidad, otra cosa bastante importante, bueno, va a ser este Highlight Tube Tips, que va a servir para mostrarnos que objeto estamos apuntando, y por defecto, si le damos a letra 0 del Gamepad, de la derecha, los números de la derecha del teclado, lo activamos, veis que allá donde estemos apuntando, nos dice que bloquee, si lo queremos desactivar, le podemos dar a esa letra 0, o podríamos irnos desde donde os acabo de enseñar, vale, vendríamos aquí a mundo y lo activaríamos o lo desactivaríamos, muy bien, vamos a seguir viendo que más opciones hay, esta de los comandos simplemente nos dice como tenemos que usarlos, tendríamos que poner Game Mode, si ponemos un 0 va a ser para Survival y si ponemos un 1 nos cambia a Creative, todas estas cosas son muy sencillas, simplemente es poner esto y luego poner una combinación de números, y la última, que va a ser bastante interesante, va a ser esta KeyBindings, porque vamos a poder cambiar por defecto todas las letras de este Ney, por ejemplo, para ver una receta vamos a darle a la letra R, para ver el uso de esos objetos a la letra U, si queremos una receta previa a la letra T, para hacer encantamientos a la letra X, para hacer pociones a la P, etc., como veis, podemos cambiarlas y ponerlos al gusto de cada uno, y también podríamos, tenemos otras opciones, que van a ser ver los chunks, dándole al F9, ver donde spawmean los mobs con F7, y podríamos poner diferentes atajos para hacer de día, hacer de noche, etc., ¿vale? Como os he dicho, el número pad 0 va a ser para hacer estos objetos que os he dicho, el número 0. Muy bien, si le damos al F9, como hemos visto, nos enseña los chunks, hay dos opciones, una va a ser esta, ¿vale? Cada vez donde están estas cuatro, cuatro de estas va a ser un chunk, y si le volvemos a dar, nos aparece con una rejilla para verla mejor. Si le volvemos a dar, se nos quita. Y si le damos al F7, ahora no lo vais a ver, pero nos va a aparecer una especie de rejilla, a ver si la vemos por aquí, ahora se está viendo un poquito mejor, ¿vale? La veis ahora que se está yendo, esta rejilla de aquí, que nos va a indicar si pueden spawnear mobs. Si está en amarillo, no spawnean, y si están en rojo, podrían llegar a spawnear, ¿vale? Así que si estáis en alguna cueva, saldría eso de color rojo, y así podréis ver si van a spawnear mobs aquí o no. Le damos otra vez, F7, y se quita esa rejilla. Y como os he dicho, para ver las recetas, le vamos a dar la letra E, y cualquier objeto que tengamos del juego, podremos seleccionarlo encima y darle a la letra R. Por ejemplo, para hacer un hopper, letra R, nos aparece el crafteo y se hace de esta manera. A su vez, vamos a poder darle también a la letra R dentro de nuestros objetos. Así que si queremos ver el cofre, letra R, y ya nos indica su crafteo. Esto está muy bien, sobre todo si tenemos mobs. Por ejemplo, estos que os enseñé el otro día, el Yagamold Chattles. Si le damos a la letra R para ver el gong, veis que nos da su crafteo. Si le damos a este globo de nieve, le damos a la R y nos enseña su crafteo. Así que está de lujo, chicos. Muy bien, dicho esto, ¿qué más opciones tenemos? Una vez que estamos aquí en el inventario, si le damos a la letra X, voy a cogerme primero una espada, si le damos a la letra X, abrimos la pestaña de encantamientos. Vamos a poder poner armaduras, armas, etc. Por ejemplo, si ahora le ponemos una espada, vamos a poder seleccionar el nivel que queremos y luego vamos a poder ir dándole los diferentes características al arma. En este caso, si hago clic izquierdo, lo selecciono. Si hago otra vez clic izquierdo, lo deselecciono. Bueno, queremos, por ejemplo, que esta espada tenga Smith 8, Sarnes 8 y Tons 8. Muy bien, le podríamos dar aquí y automáticamente ya tendríamos nuestra mega espada. ¿Vale, chicos? Si ahora le damos a la letra P en vez de a la X, vamos a abrir la zona de las pociones. Muy bien, chicos, como os estoy diciendo, para hacer estas pociones vamos a tener que recoger una botella de agua, la colocaremos aquí y ahora podremos, al igual que hemos visto en los encantamientos, seleccionar lo que queramos. ¿Vale? Sí, y además también podríamos seleccionar el nivel. Por ejemplo, queremos velocidad, lo seleccionamos y vamos aumentando el nivel. Por ejemplo, nivel 4. Podríamos poner también la duración. Así que vamos a ponerle, por ejemplo, pues yo qué sé, 10 minutos. Pues venga, 10 minutos. Podríamos seleccionar también lentitud, prisa. ¿Vale? Bueno, la lentitud no la queremos, así que la vamos a quitar. Clic derecho. Y la prisa la vamos a quitar. Fatiga también. Vamos a poner también visión nocturna. Le vamos a poner visión nocturna y le ponemos nivel 4. Muy bien, le vamos a poner también algún minuto. ¿10 minutos? No, eso es demasiado. Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... 0, 2... 30. 2 minutos 30. Muy bien. Y automáticamente la tendríamos ya. Podríamos ponerla también en favoritas. Y una vez que la tengamos aquí, podríamos recogerla y así no tener que estar haciéndola varias veces. Como veis, nos pone que es una botella de agua, pero tiene el hechizo puesto. Así que si ahora nos la comemos... Veis que automáticamente tenemos aquí visión nocturna y velocidad 4. Ahora no se ve tanto por los adders, ¿vale? La culpa es de los adders, pero ya tendríamos directamente esa velocidad. Veis que vamos andando bastante más deprisa. ¡Yep! Así que está muy guapo, chicos. Muy bien, voy a darle a la letra O. Voy a hacer de día. Y como veis, este es el nail. La verdad es que es muy útil. Muy, muy útil. Vamos a ponernos aquí otra vez en creativo. Vamos a mirar algún objeto, por ejemplo, de las botas, que ya os había enseñado. Si le damos a la letra R, como os digo, aunque sea de un mod, también podemos ver el crafteo. Así que nada, chicos. Con esto me voy a despedir por hoy. Espero que os haya gustado. Y nada, voy a pasar ahora a explicaros cómo se instala. ¡Hasta ahora, chavales! Para instalar el mod Not Enough Items en NAY vamos a necesitar 4G. Como ya hice un tutorial, os dejo el enlace aquí arriba a la izquierda, cómo instalar mods usando 4G. Una vez instalado, nos descargaremos estos dos archivos, el CodeChickenCore y el Not Enough Items. Os dejo el enlace a la página oficial en la descripción del vídeo. Así que una vez instalado 4G y descargados estos mods, nos vendremos aquí a Inicio y escribiremos %appdata% Nos vamos a ir a la carpeta .minecraft y aquí habrá una carpeta llamada mods, donde vamos a tener que copiar estos dos archivos. Muy bien, ya lo tenemos instalado. Veis que yo tengo ahora más mods y vamos a ejecutar Minecraft. Seleccionamos el perfil de 4G y le damos a Play, Single Player, Crear Nuevo Mundo, Creativo, Crear. Muy bien, ya estamos aquí chicos. Como veis ya nos dice que hay una versión de CodeChickenCore. Si le damos a la letra E, nos aparece aquí todo lo relacionado con el NAY. Si le volvemos a dar, tenemos el Creativo Plus con todos los objetos aquí a la derecha. Podríamos ver ahora los crafteos, en este caso las diferentes estatuas que os enseñé el otro día. Le damos a la letra R y las podemos ir viendo todos los crafteos. Si le damos a la letra X, nos aparecen los encantamientos. La P nos sale en las pociones y como veis tenemos la favorita ya guardada de antes. Así que nos la podríamos volver a comer. Y ya estaríamos aquí. Ya ves que vamos muchísimo más rápido andando. Si ahora le damos al 0, vamos a quitar este Highlight. Si le volvemos a dar, lo activamos. Así que podemos decir que nuestro mod, el NAY, se ha instalado correctamente. Y nada chicos, ahora solo lo tendríamos que disfrutar, ¿vale chavales? Así que nada, espero que os haya gustado el mod. Cualquier duda que tengáis, me la comentáis. Y nada, nos vemos en los siguientes vídeos, ¿vale chavales? ¡Hasta luego!